¡Viva, viva, viva, viva el corazón! ¡Es la misma que quiere el campeón! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el corazón! ¡Es la misma que quiere el campeón! Luego del gran triunfo del equipo frente a Tigre por 2 a 0 en el Monumental, te dejamos la palabra de algunos de sus protagonistas para que vos las veas. Bien, por suerte pudimos hacer lo que veníamos haciendo, tuvimos mayor volumen de juego quizá que el último partido y pudimos conseguir los tres puntos que era importante para tomar esa diferencia en la punta. ¿Ahora les viene una semana un poco más tranquila teniendo en cuenta todos los partidos que estuvieron jugando entre semanas? Sí, quizás se corta un poco esa seguidilla que veníamos teniendo, pero bueno, hay que tratar de recuperarnos bien para el fin de semana que viene y hacerlo de la misma manera. Los rivales también juegan y quizás el primer tiempo que el partido pasó nos había costado un poco, pero hoy demostramos que lo que venimos haciendo estamos convencidos y lo seguimos plasmando ahí adentro. El partido, bueno, creo que cuando se abrió el partido es cuando nos sentimos mejor, pero eso sabemos que hay que mejorar sabiendo que cuanto antes podemos abrir el marcador, así que creo que tuvimos llegada, pudimos haber hecho algún gol más para mantener la tranquilidad y seguir con el partido. El esfuerzo de los jugadores tratando de seguir enfocados en el arco de frente, de seguir atacando, de seguir siendo muy solidario en todos los sectores de la cancha y eso se refleja no solamente en el marcador, sino en la calidad del partido que tuvimos, porque nosotros generamos muchas situaciones de gol, convertimos dos nada más, pero el equipo en el adversario no nos generó casi inconvenientes. O sea que eso refleja no solamente el buen nivel que demuestran los jugadores en todas sus líneas, sino que atacamos bien y defendemos bien también. ¡Gracias!